En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones designó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como ente auditor del sistema informático que será utilizado en la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso 2023-2024, lo anterior con la finalidad de evaluar la integridad, disponibilidad y seguridad en el procesamiento de la información y la generación de los resultados. El Instituto Tecnológico deberá analizar las posibles vulnerabilidades del sistema informático. Para ello, deberán considerar pruebas de penetración y revisar las configuraciones a la infraestructura tecnológica. Además, ejecutará una auditoría sobre todos los módulos del sistema informático previo al inicio de los simulacros. Deberá presentar informes de la auditoría considerando los modelos de informes parciales, informe final e informe de evaluación de la operación. El ITE puntualizó que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento y cuenta con experiencia en auditoría en materia del PREP en otros procesos electorales. En esta misma sesión, el Consejo General aprobó por unanimidad un ajuste para ampliar el plazo que tiene el ITE para realizar la verificación del apoyo ciudadano a las personas aspirantes a las candidaturas independientes del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Con información de la redacción, Coracyt Noticias. Gracias. 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 Gracias.